En lo que es el Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículo 7, este versículo era el de nuestro pastor fundador en el cual siempre se aferró para todas sus batallas y vamos a comenzar también diciéndole que nuestro eslogan del 2021 se llama el año de mi bendición, pero Dios no bendice inconstantes, Dios no bendice cobardes, Dios no bendice corazones resentidos, corazones envidiosos, Dios no bendice aquel que quiere obrar mal, por eso es necesario venir y comenzar nuestro, si queremos que sea un año de bendición y no me malinterprete y queriendo hablar de cosas materiales, aunque hay muchas cosas que a su vida van a venir por añadidura, amén, ahí le van a ir a dejar el carro a usted con una gran chonga, mira Brenda este es tuyo, le van a regalar un boleto hermano, usted va a viajar y gratis porque usted se lo merece, usted se lo merece, yo he sido testigo de eso, de personas que les han regalado carros, les han regalado viajes, se lo han regalado, a ellos no les han costado nada, yo dejé de orar para que aquel me regalara un carro a mí, dije yo esa piedra es más dura que saber qué, si hermanos, pero hay cosas que vienen por añadidura, pero ese versículo tiene que darle vida, por eso ojalá que Dios hable a su vida como de alguna manera habló a mi vida, vamos a pedirle a nuestro hermano Miguel Latino que nos acompañe con la lectura y la oración por esta predicación, va a tomar otro o este mismo, ok, pero no sé si están ahí los hermanos listos, si no, no nos compliquemos, tome este. Gracias pastor, bien queridos hermanos Juan 15 7, si ya lo encontró lo leí conmigo en el nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo diciendo de la siguiente manera, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho, lo leemos una vez más, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho, oremos a Dios. Padre gracias por este tremendo privilegio que tú nos das de comenzar un año más Señor, conectados para algunos, algunos en tu casa, gracias Señor porque hasta aquí tú nos has ayudado, nos has bendecido, queremos en esta hora poner en tus manos este tiempo de predicación Señor, para que tú puedas dirigir los labios, la mente y el corazón de nuestro pastor, queremos Señor ser instruidos que tú estés hablando directamente a nuestro oído, a nuestro corazón, sobre todas las cosas Señor, que podamos poner por obra lo que vamos a aprender, aparte a todo distractor Señor y que todos a una podamos aprender y crecer Señor espiritualmente, gracias Señor por lo que tú nos vas a regalar en el nombre de Jesús, amén y amén. Gracias hermano Miguel, podemos tomar asiento mis amados, vamos a, ojalá el Espíritu Santo nos ayude para poder desarrollar este hermoso tema, porque es mi deseo, créanme lo que todo pastor o un buen pastor desea que sus ovejas prosperen, que sus ovejas, no que toda la vida van a ser felices, van a haber momentos de llorar, pero un promedio que usted esté completo en Cristo, que usted se sienta completo, que no le haga falta nada y lo que le hace falta que se lo añada a Dios, pero para ello vamos a ver, ahí dice acciones claves para tu bendición con el Señor y hay una palabra ahí que dice si permanecéis, la pregunta es en este 2021 usted va a permanecer con el Señor o una inconformidad lo va a alejar de sus planes, un enojo lo va a alejar de sus planes, porque yo conozco personas que no son, no son capaces de controlar una crisis en su vida de fe, digo crisis cuando hay problemas de pareja, digo crisis cuando hay desempleo, digo crisis cuando no me va bien en el amor, digo crisis cuando mi hijo está enfermo, digo crisis en muchas cosas y se distancian del Señor o incluso cuando usted quizás por algún motivo le falla a Dios, yo conozco personas que en lugar de buscar más de Él se han retirado y dudo mucho que vivan este versículo si permanecéis en mí y otra cosa, no espere que Dios bendiga su vida o la prospere estando fuera de la voluntad de Él, porque una cosa es hacer la voluntad de Dios y otra cosa es que Dios haga mi voluntad y ahí no vamos a ver a Dios, tenemos que ver a Dios en el centro de la voluntad de Él, no en la nuestra y por eso este mensaje tiene ese propósito que conozcas aquellas acciones que le agradan al Señor, aquellas acciones como un padre a un hijo, un padre se agrada cuando un hijo es obediente, cuando un hijo tiene aspiraciones, cuando un hijo para mí es música escuchar que un hijo no diga fíjate que yo quiero seguir estudiando, fíjate que yo quiero ser alguien en la vida, yo quiero poner un negocio, fíjate que yo quiero que salgamos de esta zona, que trabajemos duro, o sea esa es música, también Dios se agrada, Dios se agrada de algunas cosas que usted hace, por ejemplo, claro Él está complacido que hoy primero de enero del 2021 usted esté conectado o que usted haya venido a servir, se va a mantener así hasta diciembre o solo es llamarada de Tusa, Tusa, mire que como expreso yo el hebreo, Tusa, si, no hermanos, si permanecéis en mí, es primero, dos, tres y así hasta que Cristo venga, gloria a Dios, por favor no se mueva, nosotros en el camino del Evangelio hay personas que nos han decepcionado, yo recuerdo cuando mi hermana vino al Evangelio, la chica de rojo, de bufanda roja, yo me acuerdo cuando vino al Evangelio y para probar si ella había aceptado a Cristo se le presentó una condición, un distractor, pero no se movió y ahora créanme lo que nuestra hermana para mí es alguien a quien amamos mucho en el Señor y más porque hoy me trajo unos tamales llamados chuchitos, diácona le dije, pero cuando empezó a venir en el Evangelio le pasaron unos problemas que dije yo quizás ya se me va a ir la hermana porque la hermana no era cristiana por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos líbrame Señor Dios nuestro y mire ahí está, ¿sabe por qué? porque puso su mirada en Cristo y ya ha pasado pruebas, pero también hemos ganado victorias claro, pastor llévenme en oración por esto, pastor estoy pasando por esto, después del testimonio pero claro, entonces conocer aquellas acciones que agradan al Señor y que se vuelven claves que se vuelven claves para que tu vida en el Evangelio cambie porque Pablo dice que Dios escogió lo necio, lo más vil para ser igual, para ser peor o para avergonzar a los sabios que puedan ver en usted el antes y el después, el antes de Cristo y el después con Cristo el antes sin Cristo y el después con Cristo mire yo soy testigo de como Dios bendice el servicio correcto al Señor el servicio correcto, el genuino el genuino, no el de la foto, no el de los likes no, 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 el genuino no el popular no, no el puesto de la iglesia no, no, el genuino Dios bendice hermanos porque Dios se complace, Dios se agrade en esas acciones y su vida va a cambiar al menos la milla ha cambiado como me imagino que era de muchos y ahora su vida va a cambiar pero también va a traer bendiciones va a traer bendiciones le quiero dar dos consejos mire ya me siento viejo porque el viejo da consejos amén pero viejo los caminos haga del cristianismo un estilo de vida y no un momento circunstancial haga de su cristianismo un estilo de vida y no un momento circunstancial que significa esto mis amados porque busca a Dios porque está con el brazo doblado porque tiene COVID porque está en cuidados intensivos porque busca a Dios porque está en la cárcel porque busca a Dios solo para eso y después cuando te hace el milagro te alejas después tienes un problema con un hermano tienes un problema con un pastor y te vas de la iglesia entonces tu cristianismo fue circunstancial en cambio tu cristianismo como estilo de vida pase lo que pasa veas lo que veas te hagan lo que hagan tú sigues siempre en el fundamento que es Cristo sigues en el camino que es Cristo porque nuestra fe no es circunstancial es un estilo de vida haga del cristianismo un estilo de vida y no una etapa emocional porque muchos ay es que a mi me gusta febrero porque ahí en la iglesia celebran el amor y la amistad y me puedo tomar una foto con Chepetrompo ay que lindo no esa es emoción el verdadero evangelio es hermanos de pasar una eternidad ahí en el reino de los cielos no un evangelio terrenal es un evangelio espiritual en la Biblia encontramos considero yo tres reclamos o un reclamo por ejemplo para los que han perdido su primer amor ya no son lo mismo en la iglesia ya no son lo mismo y algunos por eso quizás hasta ya no van a ser parte del tabernáculo porque perdieron su primer amor su pasión por estar acá mire Apocalipsis 2, 4 y 5 por favor acompáñeme en la Biblia encontramos un reclamo para los que han perdido su primer amor y dice pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor porque hoy tu amor es tu pareja y no Cristo has dejado tu primer amor recuerda por tanto de donde has caído y arrepiéntete que es arrepentir un cambio de dirección un cambio de actitud si estabas alejado de Dios ahora hay que acercarte a Dios si estabas frío en Dios ahora hay que meterle fuego a Dios pasión a Dios arrepiéntete y haz las primeras obras pues si no vendré pronto a ti quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido hermanos una persona con su primer amor en Cristo que le gusta congregarse que le gusta a un cristiano con su primer amor congregarse congregarse gloria a Dios que le gusta a un cristiano en su primer amor hablar de Cristo testificar de Cristo que le gusta a alguien que está en su primer amor con el servir le gusta servir en que soy útil a donde puedo recoger basura a donde puedo visitar que puedo hacer por el Señor pero muchos lo han perdido cayeron en la rutina cayeron hermanos en la religiosidad yo no quiero que sea usted de esos también en la Biblia encontramos una exhortación no solo un reclamo sino una exhortación para no dejarnos de congregar acompáñenme Hebreos 10.25 son versículos hermanos que vale la pena reflexionar en este comienzo de año mire el versículo 10.25 dice no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre hay gente que ya no busca de Dios y han hecho de su cristianismo a su manera han hecho de su cristianismo a su estilo y no al estilo que Dios dice en este caso por ejemplo cuando su iglesia local tiene servicios online tendría que decirse no dejando de conectarse como muchos tienen por costumbre porque el día que usted venía al culto ahora tiene que conectarse y que hace después lo voy a ver mejor cuando ya me vaya a dormir dormido te vas a quedar cuando venga Cristo no hay gente hermano que ya perdió el interés de congregarse y no estoy diciendo pues ahora que estamos tan difícil pero a mí me encanta ver la iglesia central como siempre Dios se reserva un grupo de hermanos valientes deseosos como ese siervo que brama por las corrientes de las aguas que llaman pastor cuántos de la congregación le llamaron para ver si podían venir a la media vigilia saturada la línea hermano de mi teléfono mucha gente llamándome pastor queremos estar ahí sabe que el espíritu de mi sermón era ese de la vigilia los que hemos quedado en sus propósitos porque hasta 2020 hemos visto partir mucha gente muchas familias lloran a un ser querido y si usted se ha quedado pero no la gente quiere seguir viviendo su vida a su estilo por eso hermanos en tercer lugar en la biblia encontramos un consejo a no permitir conformarnos a este siglo mire el versículo de romanos 12 2 romanos 12 2 no os conforméis a este siglo porque este 20 21 va a venir más duro va a venir difícil sabe que hubo un tiempo el cristianismo recibió persecución no podíamos congregarnos y sabe que hacía la gente catacumbas escarbaba en el suelo y ahí se hacían los cultos así se congregaba la iglesia y usted no podía decir que era cristiano porque si no lo mataban y entonces esto solo los los hermanos en Cristo se identificaban y si usted hacía un pescadito era que era cristiano en el Salvador si anda un pescadito dicen que del partido es el que ella llevaba pdc mire que interesante dice mire no os conforméis a este siglo cuántos han caído en la conformidad son bien conformes no son bien conformistas porque conforme es que hermano si hay momentos donde no podemos hacer más porque las circunstancias no lo permiten pero no han hecho morir nuestros anhelos amén mire nosotros el año pasado en marzo llevábamos un ritmo con la iglesia que esto lástima que no lo van a escuchar los hermanos de online y íbamos mire pero a todo vapor bien bonito el mover de la iglesia la campaña que bonito todo eso y cuando cerraron que tuvimos que hacer parar eso pero no la oración de eso parar eso sí pero no la oración parar porque ni modo a esperar qué va a dar de sí estos momentos pero no no nos hemos conformado sabe que en esta pandemia nuestra iglesia se activó más otros ministerios quizás dejaron de ejercer pero otros surgieron porque hermanos porque no hay que conformarnos hay que rebuscarnos en el evangelio si usted se rebusca para otras cosas como no se va a rebuscar para el evangelio aquí hay novios que en cuarentena se rebuscaron para ir a ver a la novia tener cuidado al éxito y cómo es que para la novia se rebuscan y no se rebuscan para Cristo ¿saben por qué? porque Dios demanda que a Él lo amemos más que a las personas que lo amemos más y para amarlo más no tenemos que conformarnos a este siglo por eso dice transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento hay muchas cosas que usted tiene que quitarse de la mente y permitir que prevalezca la mente de Cristo permitir que prevalezca la mente de Cristo y para ello para este 2021 usted y yo debemos de decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece cambiar de mentalidad cambiar el no puedo por el Señor dame una oportunidad de intentarlo pero dice transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento porque el problema para muchos es lo que pensamos la baja autoestima que tenemos si somos hijos de Dios hombre ahora pero mire dice para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta porque si algo a mí me preocupa como su pastor es que usted no esté en el centro de la voluntad de Dios que a esa novia en lugar de ser novia sea la diablo que en lugar de ese novio sea un diablo y me le robe el amor que usted tiene por Cristo o que de repente usted quizás lo voy a decir como pastor ¿verdad? a mi ya a mis tiempo yo conozco ovejas que quieren ayudarle a Dios Dios no necesita ayuda tenemos que hacer lo que Él quiere que hagamos no pero es que como Dios quiere no espérese lo está asumiendo o Dios le está diciendo porque si usted con Dios no se asume con Dios se obedece no es lo que usted quiere es lo que Él quiere y no hay mejor que todos sus deseos cualquier cosa que usted quiera hacer comience haciendo cosas humildes que a Él le agradan ah no pero hay unos que quieren comenzar de arriba hermano vienen a las iglesias ahí ¿cuándo me van a dar el púlpito? ¿cuándo vas a servir en escuela bíblica? no es que yo no estoy para esas ligas esos para eso a los mimbritos de ahí perdón hermana comienza por ahí ahí me vino uno es que yo no tengo paciencia para los niños no sos pastor entonces le di no servís como pastor porque la palabra es para todos entonces hay que hay que transformarnos sigamos que a ver si van a dar ofrendas pero bueno ojalá manden online acciones claves para tu bendición con el Señor vamos a ver cuatro acciones número uno mire ahí dice Jesús la vid verdadera yo soy la vid verdadera mi padre es el labrador la vid hermanos usted sabe ¿cuántos han visto un viñedo? qué bonito es ver esos esos grandes viñedos crece la guía y en esa guía hay unos pequeños pámpanos le llaman y ahí nace el bunch de varios varias uvas y dice yo soy la vid verdadera que está diciendo que hay otras que son falsas que no todo lo que brilla es oro que no todo el que me dice Señor, Señor es de los nuestros carabemos hermanos no sabemos yo soy la vid verdadera mi padre es el labrador todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará Dios tiene sus maneras de apartar lo que estorba en la obra de Dios no se preocupe que la obra ¿de quién es? ¿de quién es la obra? es de Dios hay gente que y mire no, no, no dejemos que Dios limpie la casa y tiene sus maneras porque la obra ¿de quién es? ¿de quién es la obra? de Dios a Dios ni pastores ni sinvergüenzas lo engañamos ¿usted cree que a Dios se le pasa por alto algo? no se le pasa nada ahora dice todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará y todo aquel que lleva fruto ¿qué va a hacer? ¿qué va a hacer? lo limpiará entonces para que para que ese pámpano pueda dar muchos frutos hay que limpiarlo para que haga espacio entonces ahí vamos a ver la primera acción que usted tiene que hacer en este 20-21 para que Dios lo bendiga ¿qué es pastor? permitir diga permitir permitir que él te limpie hay que permitir que nos limpie para dar más fruto y eso por ejemplo algunos nunca Dios te va a bendecir más si sigues con tus vicios porque Dios no te va a prosperar para que sigas churpando Dios te va a bendecir para que pagues tu deuda porque hay irresponsables yo conozco de esos donde reciben dinero y en lugar de saldar las deudas no dejan esas deudas y siguen gastando eso es ser irresponsable ese seguir con las mismas mañas no se puede en este 20-21 hay que ser diferentes por eso acá dice para que usted dé fruto o más fruto tienes que permitir que Dios te limpie muchas cosas de la mente y muchas cosas del corazón yo considero que como caras vemos y hermanos no sabemos verdad amén yo no sé si usted después del servicio se fue a tomar un par de cervezas gracias a Dios brindemos vos que no nos fuimos en este COVID-19 yo no sé yo no sé que hace usted con su vida personal y créamelo no me interesa no me interesa yo ¿sabe por qué no me interesa? porque yo no soy quien para juzgarlo yo no soy quien para juzgarlo a mí no me interesa su vida personal ni me puedo meter en su vida personal a mí Dios me usa para predicar no para juzgar pero estoy convencido que muchas veces tapamos las bendiciones porque Dios no nos va a dar para nuestras sinvergüenzadas vicios debilidades ¿de qué nos tiene que limpiar el Señor? de las mentiras hay una alabanza que dice mentiras eres una mentirosa ¿cuál es la 430? y dice mentira tu gran amor tú me fingías y pensar que cambiarías hermano usted dijo no pastor ¿cómo yo hablé de usted? mentira pastor ¿cómo yo dije eso de usted? dijo por eso no lleva mucho fruto las mentiras las irresponsabilidades deme un amén hombres si tienen hijos por fuera denle dinero háganse cargo que no los hizo el Espíritu Santo esos niños los hicieron ustedes no hombre dejemos y así queremos ser cristianos nosotros para este 2021 siendo irresponsables no hombre no seas payaso un montón de gente que se ponen los pulpitos aquí va enseñar a los hermanos comenzar con tu testimonio princeso lindo comenzar mejor con tu casa y después ves que Dios te use para ayudarle a los demás pero es que hermano grandes irresponsables actitudes ¿sabe que Dios quiere? que seamos más leales a Él mire este 2021 usted está contando el cuento Dios se merece su alejamiento Dios se merece mire yo no sé usted pero dice la Biblia que al que mucho se le perdona mucho mucho ama yo cuando veo a mi hermano Walter ¿por qué cree que usted está aquí y tal vez usted no sabe mucho de su vida pero hermano como cuántas pastillas se toma usted diarias hermano unas seis pastillas diarias seis y recuerdo una de las últimas veces que estuvo hospitalizado cuando hermano le dijeron que ya que incluyera al pastor en el testamento y no me incluyó y un día lo voy a visitar tuvimos que llamar al 911 llevó a su esposa no le adoraban mucho especialmente en la parte cerebral y recuerdo que empezó no tenía mucha coordinación pero hizo un trato con Dios le dijo si me da vida voy a estudiar teología y hay veces me acuerdo que el hermano solo le ponía el nombre pastor yo que le voy a poner si no es que le decía yo padre espíritu santo y después pasaba conmigo me saqué seis yo te lo regalé Walter le dije pero sigue estudiando y eso le provocaba a él más vida no podía manejar y se arriesgaba prohibido manejar pero porque él se decidió servirle a Dios por agradecimiento cuántas cosas te ha hecho Dios de guardarte en este 20 de darte no te faltó trabajo no te faltó comida no te faltó techo y así no le está sirviendo a Dios por favor ya ve por eso que malagradecidos somos con Dios no sé si a usted le pasa tendrá hijos malagradecidos que usted se puede sacar el riñón hermano y nunca lo van a ver con valor así hay hijos que se les olvide el sacrificio que uno hace por ellos que ni un café nos quieren asar hazme un café hay un café si inútil cuando vos no podías llevar ni la pacha yo te la tenía toda media hora sigamos hermanos tienes que permitir que Dios te limpie de vicios o debilidades de actitudes y de personas ¿sabe cuál es el problema en muchos? que hay una demasiada intimidad con personas que no les no les benefician hay que tener tenemos que tenemos que distanciarnos de este 2021 de personas que no nos suman ni nos multiplican nos contaminan la fe nos contaminan yo créamelo si usted quiere vivir un evangelio bien y feliz no permite el chisme no lo permita le van a arruinar su fe hermano le van a arruinar su fe no, no no permita el chisme porque mire una verdad trae nombre y apellido el chisme no te voy a contar para no digas que yo dije oís no si tu causa no trae nombre y apellido no la trates así hermano hay personas que necesitas distanciarte de ellas son muy peligrosas sigamos porque yo los veo bien en amistades la limpieza de Jesucristo usted ya está limpio así lo dice su palabra por eso se sacrificó él por usted y por eso derramó esa sangre para limpiarlo mire no sé si me voy a escuchar bien arrogante pero de vez en cuando a mí me da risa cuando me acuerda mi pasado ¿sabe qué le digo yo? su abuela ¿sabe qué le digo yo? ¿y cuál es tu roncha? ¿y por qué? porque Cristo me ha perdonado permití que me limpiara permití que me ordenara mi corazón permití que obrara en mis debilidades en la bebida en vicios pues en segundo lugar mis amados acciones claves para tu bendición con el Señor dijimos la primera permitir que te limpie usted sabrá que necesita que Dios le limpie a usted en segundo lugar una permanencia recíproca ¿qué es eso pastor? es que fíjese que podemos estar juntos pero no unidos podemos estar juntos pero no unidos yo conozco familias que no ganan mal en Estados Unidos y nunca hacen nada ¿sabe por qué? porque están desunidos cada quien jala por su lado en cambio el unido no ganan mucho quizá ganan poco pero ¿sabe qué? en la unión está la fuerza en la unión está la fuerza por eso miren el versículo 15 4 dice permaneced en mí y yo en vosotros permaneced en mí y yo en vosotros porque algunos creyentes permanecen en el Señor solo en cuatro paredes pareciera que ser que el cristianismo es un cambio de ropa vienen a la iglesia ya se ponen el traje de ángel y ahí vienen casi volando que parecen más buitres que a ver que ahí vienen volando y cuando ya estamos despedidos hermanos después es saliendo del portón se ponen el de diablo y es cruzando y usted viejo tal por cual el diácono de la iglesia porque la permanencia en el Señor debe de ser recíproca significa que no es que venimos aquí y aquí está Dios y aquí se queda tiene que irse y quedar en nuestro corazón la permanencia del debe de ser recíproca pero muchos solo lo tenemos a un Dios en cuatro paredes algunos no llevan al Señor al trabajo o al estudio una vez me acuerdo yo bien contento el cristiano cual es la costumbre hoy en estos tiempos cuando usted ve un hermano en Cristo hey Dios te bendiga Alex y como debe ser la contestación que onda pastor que pasó loco no como contesta el otro amén y yo recuerdo en la iglesia central había un hermano diácono acomodador que él mírenos cuando me veía ay que pasó cuánto viene solo dos le decía hoy vienen tres calladito tres tres chiste solo para aquellos que tienen vidas desordenadas y vacías y mírenos y vingalainos nos habíamos eso porque como era es una iglesia tan grande que usted solo aprende casi a conocerse con la gente de vista aquel hermano el así algo chatito noches ese 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 o sea pero no solo nos conocemos las facciones o en el lugar donde siempre nos sentamos o en la persona donde sirve pero no el nombre no la dirección no convivencia nada y recuerdo que de repente vi a este hermano me mandan a hacer una auditoría a una zona franca como la aduana quedaba en el aeropuerto donde estaba yo destacado y había una zona franca cerca entonces me mandaron a hacer una auditoría y sabe a quien me encontré por ahí al hermano acomodador y yo cuando lo vi que me causó a mí gozo porque un hermano en Cristo no es enemigo o si porque hay hermanos cuando yo los veo bien bravos me miran si bien enojados y cuando yo los vi ¡eh hermano! y sabe que me dijo aquí no soy hermano me dijo no era una permanencia recíproca del Señor solo en cuatro paredes no lo llevó algunos nos llevan al Señor a los estudios no nos lo llevan ¿sabe por qué? porque no tienen una permanencia recíproca a mí me preocupan especialmente hoy en este 2021 y tal vez podemos corregir eso los que dicen que quieren servir en la iglesia los que pretenden servir desde cualquier líder tiene que escuchar culto no solo estar de tonto útil no hombre sentémonos a escuchar también permitamos que la palabra cambie nuestras vidas si el cristianismo no es entretención hermanos mire ya todos los de medio amén dicen los de medio gloria a Dios algunos no llevan al Señor al hogar una vez una vez me sucedió y se lo prometí al Señor jamás volverlo a hacer íbamos con mi esposa y mis hijos Edwin Carlos y Esther iban atrás y no me acuerdo si fueron por celos no me acuerdo qué pasó pero activo y empezamos a discutir y yo alzarle la voz y alzarme la voz mire y yo iba a predicar y me tuve que estacionar pues hermano y usted cree que después que mi hijo estuviera en la primera línea estar predicando de que Dios es amor cómo me sentí yo el peor hipócrita del mundo le dije no Señor yo no voy a estar permitiendo eso en mi vida te prometo le di que me voy a dejar pegar a partir de ahora y lo he logrado no hombre es que muchos solo aquí mire aquí sus hijos como lo ven que usted levanto mis manos aunque no tenga fuerza y en la casa perrea mami perrea perrea no hombre niño tal por cual donde su cristianismo usted donde está sabe que somos cristianos de doble moral en cuatro paredes golpes de pecho y en la casa golpes de puños con la mujer farsantes no hombre y así el año de mi bendición hipócrita mejora tu vida o sea no debe ser una permanencia porque si hermano que Dios que Dios en esencia amor amor yo no sé yo lo veo bien serio yo lo veo bien enamorado a ustedes entonces en primer lugar dijimos las acciones claves para tu bendición con el Señor permitir que te limpie usted sabrá su movida número dos una permanencia recíproca no solo en cuatro paredes sino hay que llevarlo al trabajo hay que llevarlo a la escuela hay que llevarlo donde sea en tercer lugar en tercer lugar esto es necesario nunca hermano creer que puedes lograr algo sin él esto es un problema porque el Señor nos enseña a través de la naturaleza mire que bonito aquí tenemos unas flores un clavel amén tenemos pascuas yo creo que este es Guido no me da igual como ella no sé está más abajito mire porque esta como se llama esta flor este orquídea mire ella dura tanto pero si yo la corto lástima que no me van a ver los coreanos y después me van a demandar esa flor que permanece con vida que pasa si la corto se muere algunas van muriendo paulatinamente y así nos pasa muchos cristianos usted no puede decir el año de mi bendición si usted cree que por sí solo o por sí sola usted puede lograr las cosas ese es el peor error de un cristiano creerse el campeón creerse el mejor creerse el indispensable es que van a sentir mi ausencia ay de veras ya se va papito salud pues así habemos muchos cristianos arrogantes no si si me quitan de esta iglesia voy a abrir otra por allá y dice Dios y desde cuándo desde cuándo es que vos haces las cosas porque vos querés no 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 es así hermanito mire lo que dice ahí en el versículo 5 yo soy la vid vosotros los pampanos el que permanece en mí yo en él este llamo mucho fruto porque separados de mí separados de mí ay pero hay gente que dice que le va bien quiere que le diga algo hermanito envanecido aquí hay dos cosas a usted le va bien en su desorden en su rebeldía en su pecado le va bien es el diablo que no está prosperando no es Dios no es Dios no meta a Dios aquí mira a ver me deje con la mujer tengo amante y todavía me dan un ascenso tenga cuidado no meta a Dios ahí no 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 señor dice nunca creernos que puedes lograr algo sin él no tomemoslo en cuenta para todo hombre seamos humildes mire si algo que el señor se agrada se complace cuando a usted le digan mira y te dieron ese trabajo la gloria sea para el señor ahí vamos bien dices mira ese caro Dios me lo dio cuando usted le da toda la gloria a él no dice usted mi esfuerzo mi sacrificio mi marido ahorita pereje que la cambie nunca olvides tomar en cuenta al señor en tus decisiones especialmente cuando las cosas no te estén saliendo muy bien mire nunca olvide tomar en cuenta a Dios en sus decisiones porque cuando las decisiones vienen bajo la voluntad de Dios puede hacer que en ocasiones al principio las cosas no salgan bien pero es algo es un plan de Dios porque después Dios lo va a bendecir y lo va a prosperar pero al principio usted siente que va contra la corriente no va bajo la corriente sino que Dios lo está probando pero cuando usted le consultó cuando Dios le dio paz cuando usted quizás le pidió una o dos señales él se las confirmó cuando usted Dios le habló a través de su palabra mi hermano y que más quiere no, no va a ir en contra la corriente va a ir algo que Dios ha permitido pero que al final le va a dar la victoria ¿por qué? porque usted nunca hizo nada sin consultárselo a él hay tres cosas bien peligrosas en la vida de nosotros los hombres no sé si usted entiende un hebreo que es acabazón ¿lo entienden? o hay que darles el concepto acabazón ¿cuántos han vivido ese estado más de alguna vez? amén gloria a Dios entonces ya me están entendiendo ¿qué pasa cuando hay escasez en nuestras vidas? ¿se desarrolla más la fe? ¿se desarrolla más la comunión con Dios? ¿el agradecimiento a uno amargo le es dulce a uno? cuando no hay nada que comer mire los frijoles no aburren usted hace en la mañana arroz y frijoles en la mediodía frijoles y arroz y en la noche casamiento y no aburren porque solo eso hay como dice mi hermano cuando hay escasez usted de siete y medio a catorce en seis de zapato y usted no anda uy este no me queda oh no este hay que cambiarle tapita cuando usted tiene escasez y no tiene ni para cambiar las tapitas ahí se oye la gran ahí viene la hermana mira porque no hay y usted se levanta señor que hoy no se me vayan a quebrar los tacones en oficina señor mira este que el carro no se me vaya ponchado una llanta porque no tengo para la reparación mira señor que no se me vaya a fregar el radiador mira señor no tengo para la seguranza que me aguante y no vaya a tener ningún accidente mire que gran comunión la que tenemos en la escasez seremos así cuando ya tenemos porque sabe que hay tres cosas que son bien peligrosas en la vida del hombre uno la solvencia económica ya lo puedo cambiar aquí cuidado cuidado y usted pone su confianza en sus tesoros cuidado hay otra cosa que es bien peligrosa es la edad la edad es bien peligrosa y me despiden de este trabajo yo busco otro la edad es tan peligrosa y el envanecimiento así me dijo con vos cuatro tengo haciendo fila porque yo soy el más bonito el taber de Hollywood dije latino o sea hermanos un envanecimiento un envanecimiento un envanecimiento donde pues la compañía sin mí no es nada no pues si es que yo soy la pieza clave en el equipo o sea o sea yo pues cuidado con eso en el evangelio Dios no comparte su gloria con nadie son bien peligrosas la solvencia económica la edad y el envanecimiento a mí me encanta cuando el apóstol Pablo se dirigía a alguien y le escribía Pablo esclavo de Jesucristo decía Pablo de los apóstoles yo soy el abortivo siempre se ponía él abajo y era si lo estudiamos bien a conciencia era mucho capaz que los demás pero siempre se ponía abajo siempre se se ponía abajo entonces hermanos acciones claves para tu bendición que me puedo tardar tres horas en este culto hermano así tal hermano mejor ya vamos a terminar siga pastor dijimos número uno permitir que te limpie número dos una permanencia recíproca número tres nunca creer que puedes lograr algo sin él y número cuatro hacer de la permanencia diga permanencia una solvencia para pedir hacer de la permanencia una solvencia para pedir no sé si ahora en la mañana que amanecimos románticos con mi señora abrimos los ojos y estamos viendo el cielo falso del techo ya no va a caer mira estamos recordando la vida de Samuel Samuel el de aquí no el bíblico el bíblico es un gran profeta el de aquí es un poco chingüengüen pues sí fíjese que él la iglesia tiene once años o sea que hemos pasado aquí once diciembres ¿cuántos diciembre hemos ¿cuántos treinta y uno de diciembre hemos celebrado? once y él tiene por característica que cumple años ese día el treinta y uno de diciembre y ahí viene pastor póngame esta alabanza me dejo una pues como voy a poner esto Samuel le digo yo once años que el día de su cumpleaños nunca se ha ido a otro lugar por lo menos hasta hoy once años de celebrarlo aquí en la iglesia un día me acuerdo yo ¿cuántos han tenido alto y bajo en el matrimonio? yo ¿sabe qué? una pareja perfecta que va a ir la hermana Brenda y la hermana Ernesto yo que nunca lo he visto peleando mire yo he conocido matrimonios que de veras que si no fuera por Dios que tiempo se hubiera terminado eso Dios intervino ahí Dios hizo un milagro no ellos sino Dios entonces cuando hay un aniversario ¿a quién deberíamos de dar gracias? a Dios y un hermano me dijo bien contento pastor me dijo estoy cumpliendo 18 años con la señora y como yo los conozco y son mis ovejas pues y aunque yo no ande demetido yo casi todo lo sé o me zumba un oído o me zumba el otro y entonces bueno tanto y me acuerdo que me dijo vamos a cumplir un aniversario que bueno hermano Dios se los había rescatado Dios hermano ahí créame lo que Dios ha hecho entonces cuando me dijo que estaba en aniversario y lo vamos a celebrar me dijo yo me imaginé hermano saqué una ceremonia bien bonita y entonces me dijo no vamos a ir a Las Vegas me dijo Dios nos ordena Dios nos restaura y lo celebramos con el diablo mire me indigno tanto yo le iba a regalar los anillos de boda y yo hay que una pascua les voy a dar ustedes no hermano ustedes son santos fíjese mire dice ahí si permanecéis en mí mis palabras permanecen en vosotros pedí todo lo que queráis mire hacer la permanencia una solvencia para pedir y siguiendo con la figura del hermano Samuel supóngase que él tenga un problema que le voy a decir yo a Dios mira señor mira un día pasado sus 11 años de día de cumpleaños eso es lo que le voy a decir yo no es que yo no es que yo sea el intercesor hermano el intercesor es Cristo pero Ezequías así le habló a Dios todo mi vida te he servido con íntegro corazón le dijo y esa enfermedad de muerte se la cambió por 15 años más de vida pero le habló con qué con solvencia con qué le habló hermanos usted puede hablar con solvencia con Dios porque yo quizás no y quiero hacerlo quiero hacerlo si se puede hermano claro que si y este 2021 y no las cosas viejas pasaron pues pero si poder decirle a Dios mira señor yo no me he movido mira señor tú me has restaurado vamos a seguir pero solvencia pero mira aquí hay uno yo antes servía yo antes iba evangelizar yo antes antes y ahora la pandemia su abuela o sea el antes qué pasó qué pasó con tu permanencia por eso hermanos hacer la permanencia una solvencia para pedir es no cambiarlo a él que Dios no compita no me cambia el Señor por cualquier cosa que no compita el Señor por cualquier cosa hermanos un estilo con Dios y no con el mundo no celebremos como el mundo antes el año pasado venieron tres hermanos con tres maletas le digo y esas maletas no me dijo es que hay una tradición que si no soltamos esas maletas vienen viajes todo el año me dijo otro hermano me trajo doce uvas otro me trajo doce rosas son doce rosas nosotros no celebramos como el mundo nosotros ya no celebramos como el mundo somos diferentes ahora hemos sido injertados a la vid verdadera para dar frutos dignos de arrepentimiento démosle un aplauso al Señor vamos a orar Señor gracias le damos por su palabra es mi deseo Señor que este primer primer día del año 2021 mi Dios que tú puedas haber hablado a la vida de mis hermanos y que algo Señor de todos estos cuatro puntos algo les hayas convencido si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros oiga lo atrevido del Señor pedir todo lo que queráis todo lo que queráis todo lo que queráis y os será hecho será que podemos pedir una casa aquí en Estados Unidos yo digo que sí será que podemos pedir una sanidad de un cáncer yo digo que sí será que podemos pedir un nuevo riñón un nuevo órgano yo digo que sí pero la pregunta es de qué sirve que Dios te dé eso si no tienes limpio tu corazón de qué sirve que Dios te dé eso si no hay limpieza de corazón en las cosas que pides en segundo lugar otra de las acciones dijimos la permanencia recíproca ya no seamos iglesia cristianos de cuatro paredes cristianos de uniforme cristianos portadores de una biblia seamos cristianos que se nos note el amor a Cristo que se nos note la amabilidad no la confrontación que se nos note que amamos al prójimo en lugar de juzgarlo cuántos estamos acostumbrados a andar de boca en boca al que ha caído en lugar de orar por esa persona en lugar de pedir restauración en lugar de pedir que vuelva ¿sabe qué hacemos? empezamos con el chisme ¿cuántas personas cuando vemos un noviazgo le decimos a la otra vos no sabes con la persona que te estás metiendo empezamos a a destruirle a la persona quizás una buena futura relación sentimental ¿y sabe por qué es eso? porque a Cristo solo lo tenemos lo tenemos en cuatro paredes lo tenemos atrapado en este libro pero realmente no le damos vida a sus enseñanzas en tercer lugar recuerda que otra acción para que Dios te bendiga en nunca creerte tú que puedes lograr las cosas por ti solo vivamos una dependencia absoluta del Señor y en cuarto lugar hacer de la permanencia una solvencia para pere no me cambie el Señor este 2021 por un partido de fútbol hermano no me lo cambie por una por una fiesta quizás para mí sería secundaria porque yo estoy de acuerdo que asistas a una celebración de un familiar tuyo tu mamá tus hermanos pero el vecino que tiene que ver el vecino pero muchas veces hasta por eso lo cambiamos al Señor a mí me enseñaron que Dios no compite con nadie un estilo con Dios y no con el mundo estamos siendo tan influenciados en estos tiempos culturas modas maneras de vestir jovencitas enseñando todo poniéndose un montón de cosas perforándose por todos lados no hombre un estilo con Dios y no con el mundo la pregunta es tu pides con misericordia o con solvencia espero que de ambas tu puedas pedirle a Dios como es sequías y Dios dice que le concedió lo que le pidió y le añadió 15 años más ojalá que tú y yo estos próximos 15 años sean los mejores de nuestra vida porque hemos decidido permanecer en sus caminos y darle lo mejor de lo mejor al Señor parte de nuestro tiempo de nuestro servicio parte de lo que Dios nos bendice según pone en nuestro corazón poder tener esa solvencia de decir Señor siete años duré en ese trabajo y de esos siete años nunca te dejé de dar siempre Señor usted sabe que aparté lo que a usted le correspondía primero usted y después mi deuda Señor no primero mi deuda y después usted yo fui más atrevido Señor en el nombre de Jesús bendiga Señor a su iglesia gracias Padre gracias Hijo gracias Espíritu Santo amén y amén le damos un fuerte aplauso iglesia gracias amados hermanos por haberse hecho presente no sé hermano Walter si va a recoger la ofrenda ok entonces los tres servidores que hay acá pónganse que hay acá